Ya la vile, ya la vile, ya la va, la va Lo vi llegar, cabalgando su elefante, por las calles de Miami Un personaje mayor, de los libros de Salgarín Que a toda voz proclamó, soy santoca Me confesó, después de su largo viaje A través de siete mares, y abandonando su harén Los palacios y sus trajes, para venir Aprender a bailar la rumba La rumba te llama, santoca responde Ahí se tomó un café cubano, y ahora nadie lo soporte La rumba te llama, santoca responde Venga Miami a aprender la rumba, santoca Oye, sí que le zumba La rumba te llama, santoca responde La clase está comenzando, santoca se está preparando La clase está preparando, santoca responde La clase está preparando, santoca responde La clase está preparando, santoca y asegura La clase está preparando, santoca con el amor Llegué y triunfé Lleno soy de gracia Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Oye caballero, pero miren lo que está haciendo Sandokan ahora ¿Qué está pasando? Llegué y triunfé Lleno soy de gracia Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Oye, pero mira que aprendió bien Aprendió muy bien Atención a las clases, muchachos Llegué y triunfé Lleno soy de gracia Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de... Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Oye, pero mira, oye, pero mira como baila Mira como baila Sandokan, señores Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Estoy segura que su maestra fue Marisol Seguro que sí Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Oye, pero mira caballero Dando el salto del tigre todo Candena Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Y aquí en Miami hay un montón de tigres Y tigresas ¿A que sí? Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Tremendo tigre Sandokan, caballero Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de Malasia Tremendo tigre, caballero Repito, Sandokan no se equivoca Donde quiera que yo llegue Soy un tigre de... Bueno Una raya más pa' ti Una raya más pa' ti ¡Gracias!